Aquí tenemos agua, y ellos para que vean el agua, porque el agua se puede... ¿de qué color es el agua? No, que es el agua. Es color, es el color. Le he puesto colorante y por eso se ve el agua de color rojo, ¿sí? Bien. Pues voy a coger una vela, la voy a poner aquí en el centro, le voy a poner fuego, le voy a prender el fuego y luego le voy a poner el vaso encima. ¿Y qué va a pasar? Que se va a pasar. Bueno, los de cuarto saben que se apagan, porque ya... Que se va a circuncine. Vale. Los de cuarto ya saben que es eso. Cuando hay incendios, cuando hay incendios no se apagan con el aire, con lo contrario, se lima más. Y ponemos el vaso. ¿Y qué pasa con...? Que se va a pasar. ¿Y con la vela? ¿Pero y qué más? ¿Algo más ocurre? Que se va a circuncine. Sí, pero algo más. Se va a pasar. Se va a pasar. Miren, miren, miren lo que pasó. El agua ha subido. ¿Por qué ha subido el agua? Porque no hay incendios. Si no, a ver, porque aquí hay aire, le pongo el vaso, el agua no sube. No, porque... Lo que ha subido el agua no sube, lo que está subido.